Hola, mi nombre es Julio César Arias, monitor de la asignatura Geometría Vectorial Analítica. El día de hoy vamos a solucionar algunos puntos del taller número 4. El tema que se va a tratar son líneas rectas y proyección ortogonales. Empecemos con el literal A del punto número 3. En este punto nos dicen, en la figura A, las rectas L1 y L3 son ortogonales. El vector N es un punto de intersección y dirige a L3. La recta L2 pasa por el origen y es paralelada a L1. U es un vector del plano. Literal A. Si la proyección de U sobre la recta L3 La proyección de U sobre la recta L3 es igual al punto con coordenadas 6, 4 calcule la distancia entre U y la recta L1 Lo que nos piden Distancia entre U y la recta L1 Para darle solución a este punto entonces consideremos este esquema de lo que tenemos Como dato de entrada nos dicen que la proyección de U sobre la recta L3 es el punto con coordenadas 6, 4 Miremos gráficamente quién es la proyección de U sobre la recta L3 Pues la proyección de este punto sobre la recta L3 recordemos que la proyección es la intersección entre la recta que estamos considerando y una recta que pasa por el punto de interés y es perpendicular a esta es decir, si consideramos esa recta que es esta que pasa por el punto de interés y es perpendicular a esta el punto de intersección entre esas dos rectas viene siendo este punto este viene siendo la proyección de U sobre L3 que nos dice que tiene coordenadas 6, 4 Luego lo que nos piden es la distancia entre U y la recta L1 gráficamente quién es esa distancia entre U que es este punto o el vector de posición desde el origen entre este punto y la recta L1 que es esta es decir, estamos hablando de esta distancia para calcular una distancia entre un punto y una recta recordemos que es el camino más corto es decir, nos paramos en ese punto de interés y nos vamos desde ese punto en forma perpendicular hasta llegar a la recta este tramo o esta distancia es la que nos piden calcular pero notemos algo que calcular esta distancia es lo mismo que calcular esta distancia ¿por qué podemos decir esto? entonces lo podemos decir ya que cuando nosotros consideramos la proyección de U sobre la recta L3 lo estamos haciendo de forma perpendicular a esta recta es decir, se conserva la distancia desde este punto hasta esta recta lo mismo desde este punto hasta esta recta luego para conocer la distancia entre U y la recta L1 lo podemos hacer de esta forma conocemos este punto que nos dicen que es la proyección de U sobre la recta L3 y conocemos este punto que vienen siendo las coordenadas del vector N basta entonces para conocer la distancia entre 1 y la recta L1 solo hacer la diferencia entre este punto y este punto y a eso aplicarle sacarle la magnitud podemos hacerlo la proyección del punto U sobre la recta L3 menos el vector N sustituimos tenemos que la proyección de U sobre la recta L3 es el punto con coordenadas 6,4 y N el punto con coordenadas 3,2 después de hacer la diferencia tenemos 6 menos 3 tenemos 3 y 6 menos 2 tenemos 2 perdón 4 menos 2 tenemos 2 le sacamos a esto la magnitud sabemos que es esta componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado en raíz ejecutamos la operación y tenemos que esto es 9 más 4 en raíz es decir raíz de 13 como estamos hablando de una distancia le podemos poner aquí unidades sin especificar cuáles son con las que estamos trabajando y con esto concluimos el literal A literal B del punto 3 del taller número 4 nos dicen si la magnitud de la proyección de U sobre la recta L2 es igual a 3 y la magnitud de U es igual a 4 calcule la distancia entre U y la recta L2 empecemos utilizando los datos de entrada nos dicen que la magnitud de la proyección de U sobre L2 es igual a 3 para comprender un poco mejor esto primero consideremos la proyección de U sobre la recta L2 y luego miramos que es la magnitud de eso la proyección de U sobre la recta L2 según la teoría vemos que es o la proyección en general la proyección entonces es la intersección entre la recta con la que estamos trabajando en este caso es la recta L2 y una recta que pase por el punto de interés que en este caso es U una recta que pase por este punto y sea perpendicular a esta recta es decir estaríamos hablando de esta recta la intersección entre esta recta y esta recta es entonces la proyección de U sobre la recta L2 luego la magnitud de esta proyección va a ser la distancia que hay desde el origen hasta este punto todo esto de aquí va a ser la magnitud de la proyección de U sobre la recta L2 y nos dicen que eso es igual a 3 ya sabemos entonces cuánto vale este lado también nos dicen que la magnitud del vector U es decir la distancia que hay desde el origen hasta este punto es igual a 4 y por lo que nos preguntan lo que nos piden calcular la distancia desde U hasta la recta L2 esta recta y la distancia de un punto a una recta sabemos que nos paramos en ese punto y nos vamos desde ese punto en forma perpendicular hasta llegar a la recta es decir seguimos este camino en forma perpendicular esta es la distancia que nos piden calcular esto viene siendo la distancia de U a la recta de L2 y es muy fácil de calcular esta distancia ya que al considerar la proyección de este punto sobre esta recta se forma con esos tres puntos un triángulo rectángulo basta entonces con aplicar el teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado entonces 4 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más la distancia de U a L2 esto al cuadrado pongámoslo de esta forma despejemos de ahí la distancia de U a L2 al cuadrado y nos queda mandamos este al otro lado a restar 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado sacamos raíz a ambos lados y tenemos que la distancia desde U hasta la recta de L2 es igual a raíz de 16 menos 9 y tenemos que esto es igual a 17 perdón a 7 y como estamos trabajando con distancias le ponemos a esto unidades y con esto concluimos el literal B literal C del punto 3 del taller número 4 en este literal nos dicen suponga que Y es igual a T veces el vector con entradas menos 6 menos 4 más U con T perteneciente a los reales y además la distancia entre U y la recta de L3 perdón entre Y y la recta de L3 es igual a 2 calcule la distancia entre U y la recta de L3 empecemos con los datos de entrada de esta ecuación que nos dan vemos que representa la ecuación de una recta en la forma vectorial paramétrica U es un punto por el que pasa la recta y el vector con entradas menos 6 menos 4 es el vector director de esa recta que la están llamando Y grafiquemos esta recta tiene como vector director menos 6 menos 4 podemos ver que el vector con entradas menos 6 menos 4 es un múltiplo escalar de 3 de este vector con entradas 3,2 es decir si multiplicamos a este vector por menos 2 obtenemos como resultado el vector con entradas menos 6 menos 4 y ese viene siendo este vector menos 6 menos 4 y esa recta pasa por el punto U como pasa por este punto U y tiene como vector director este vector vemos que la recta de la que estamos hablando de la recta Y es esta que voy a graficar con lo que concluimos que la recta L3 y la recta Y son paralelas paralela a la recta L3 también nos dicen que la distancia entre esa recta Y y la recta L3 es igual a 2 no importa en cual en cual en cual sea el punto en que nos paremos perteneciente a esta recta Y no importa que punto sea si calculamos la distancia de ese punto hasta esta recta L3 como son paralelas eso siempre nos va a dar dos unidades luego para conocer quien es la distancia desde U hasta la recta L3 vemos que este es U y esta es la recta L3 como U también es un punto perteneciente a la recta Y vemos que esa distancia va a seguir siendo 2 y con esto concluimos el ejercicio pongámosle U ya que estamos trabajando con una distancia que nos va a seguir Gracias por ver el video.